Antonio y Torres, 5 volúmen Que no me esperen en la casa, porque me los voy a tomar Al que trabaja y bebe, ay déjenlo gozar Toda la semana partiéndome la vida Y creo que ya es hora de salir a gozar Porque de farra en farra la vida es más sabrosa Ay, 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 ay Quiero amanecer tomando hasta perder el control Y que no me esperen en la casa Porque hoy no llego yo Porque de farra en farra la vida es más sabrosa Y voy a disfrutar mi vida A mí nadie me manda, yo me mando solito Ay, 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 ay Que sirvan agua ardiente, whisky y cerveza Porque en esta mesa amanezco yo No importa si mañana me echan de la casa Ay, 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 ay Quiero amanecer tomando hasta perder el control Y que no me esperanza Y que no me esperen en la casa Porque hoy no llego yo Porque de farra en farra la vida es más sabrosa Y voy a disfrutar de la casa Y voy a disfrutar mi vida Porque hoy no llego yo Jajaj